Y tenemos, aproximándonos a un efecto Santana, este efecto Santana se caracteriza por vientes fuertes, no hemos tenido vientes muy fuertes, pero si puede suceder más adelante. Sobre todo, tenemos fechas, o históricamente en fechas de noviembre, o acercándose a ese mes, es cuando tenemos los vientos de Santana. Y pues si tienen algunas características que pueden poner en peligro a la población. Si este sábado, en estas fechas, existen pocas probabilidades de lluvia, si es raro que tengamos lluvia ya en esta fecha tan cercana, pero pues tuvimos en el año un año muy irregular en cuanto a las lluvias o las precipitaciones. Sobre todo a los adultos mayores y a los niños, que son los más vulnerables a deshidratarse, que estén, ahora sí que estén bien hidratados. Tomen mucho líquidos para estos efectos y no se expongan totalmente a los rayos solares, entre otras cosas, previniéndonos si puede haber vientos fuertes por la condición de Santana. Tener sus precauciones en sus construcciones, si son de lámina liviana, asegurarlas, porque esto puede poner en peligro a otras personas. Tener sus precauciones, si son de lámina liviana, asegurarlas, porque esto puede haber vientos fuertes por la condición de Santana.